Cientos de personas asistieron a la celebración de la independencia de Guayaquil en la Plaza de la Integración, donde el alcalde les consultó sobre el alza de las tarifas de transporte. El burgomaestre también les propuso una consulta popular local para resolver la controversia que el municipio mantiene con el régimen en torno a la entrega de esta competencia, con los correspondientes recursos que dice no haber recibido del Gobierno Nacional. En tono encendido y enérgico, el alcalde fustigó anoche al Gobierno Central por su supuesta política impostera y el aumento del tamaño del Estado, y arengó a los guayaquileños a luchar por su libertad y su independencia, sobre todo financiera. El ambiente estaba enfervorizado cuando el alcalde remató su discurso con palabras que aludían a la libertad. Esa regulación es el cambio para bien, revolución del orgullo, revolución de la autoestima popular. Nunca serán su libertad, nunca serán en su revolución espacio a los verdaderos contrarrevolucionarios.